¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mientras que afuera pasaba el invierno Uno soñaba con huesos eternos Otro con pájaros de terzo pelo Y tú y yo nos amábamos El perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz de la luna El perro, si nadie quiere ladrar El gato, si nadie quiere maullar Y yo, bailando con mi soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad Éramos cuatro, uno para todos Todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso Y habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos Solos, el perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos, bajo la luz Bajo la luz de la luna El perro, si nadie quiere ladrar El gato, si nadie quiere maullar Y yo, bailando con mi soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad Más solos que la soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Llorando por tu amor Llorando por tu amor Gracias por ver el video.